Estoy desorientado el 100% del tiempo en estar solo alrededor de tantas personas vivas. No veo la hora de regresar a mi isla, a mi terreno sagrado de silencio. Sé perfectamente que ante los oídos de cualquier persona, no es normal vivir en un lugar como este. Pero no hay otro lugar, al igual al cual llamar hogar para nosotros. No estoy pidiendo que lo comprendas. Porque tú perteneces a la sociedad, a tierra firme, no a un lugar como este. Y aún así, cuando llegaste, no a vivir aquí bajo estas circunstancias, sino cuando llegaste aquí por primera vez, y te vi, no presté atención. Porque ver a alguien desde la distancia a los minutos de desaparezca, que a los minutos de desaparezca es normal, pero tú de repente apareciste aquí, comenzaste a visitar este lugar sin ninguna razón. Me interesó mucho. ¿Por qué una persona querría visitar este lugar? Me pregunté. Y luego comenzaste a cuidar este lugar junto a mí, tratando de hacer mis labores aunque yo no te dejara. Eso me sorprendió un más. Siempre me dije, quiero que se quede aquí para siempre. ¡Y ahora lo logré! ¡Qué buena es la vida, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sonreías? Honestamente, era la primera persona que es de... Con su corpisa de ustedes me había servido un caramelo, pues ya es medianoche. Y si no tengo, no sé, algo dulce o lo que sea, me empieza un bostezo. Y tengo caramelo chicha morada, así que... Honestamente, es la primera persona que no es de este lugar. Que ha sonreído estando sola, hablando conmigo con Ed. Pero sonreías. Y creo que hasta tú sabes. Esa clase de actitud no es apropiado en un lugar como este, repleto de tristeza. Entonces, cuando llegaste a vivir aquí, estuve feliz. Fui egoísta. ¡Y lo sigo siendo! Pero como si un sueño egoísta y terrible se hiciera realidad. No es bueno para tu salud estar aquí, lo sé. Ya estoy notando que te estás haciendo infeliz, lo sé. Por eso... ¡Te voy a dar alegría! Y no soy estúpido, porque sé cómo funciona el mundo exterior. Quiero que salgas de aquí, Toulouse. Sí. ¿Hay algo en particular que quisieras hacer una vez salgas de este lugar? En realidad... Creo que... Tía Isabel me está timando. Todo ha sucedido tan rápido. Yo todavía no he podido ver el cuerpo sin vida de mi padre. Apenas recuerdo algo del momento en el que lo encontré sin vida. Él tenía tantas cosas en su poder junto a su pequeña fortuna. Recuerdo que de niña, él siempre me decía que mi título estaba asegurado, pero... Mi futuro. Pero no he visto nada de esa fortuna. Toulouse, ¿no será que tu tía se ha deshecho de ti solo para reclamar tu fortuna heredada? Eh... Ahí se escucha, se escucha de fuera de Laila. ¡Pero será hija de...! Ella no haría eso. No, si tiene cara de ser hija de puta. Además, Toulouse, no seas retrasada, que la tía misma te dijo... Él no sé qué, no sé cuánto, que él nos robó y me debe y nos robó y... Quiero su dinero y no soy hija de puta. ¿O sí? Será mejor que regresemos, no querrás resfriarte. Sí, 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 regresemos. Hay mucho viento de repente, está frío. ¡Uy, va conmigo! Ah, bueno. Mira, esa cara de... Esa cara de seguridad, esa cara de... Mira, esa cara de... Le comí toda la boca y todo el cuello y soy feliz. ¿Y por qué no me dio más tiempo? Porque si no le hubiese comido otras cosas. En fin. Uh, fin de historia. ¿Eres el tal Edgar, dueño de esta isla? Sí, ¿ustedes? ¿Qué sucede con esa máscara? Es mi puto... Es mi puto rostro, jódanse. ¿Qué le sucede a ustedes con mi máscara? Es genial, como yo. Bien, tenemos un par de preguntas que hacerte. Bueno, ¿qué? Iber Dominic, ¿está enterrado aquí? No. Tan lejos como... No, tan lejos como... Como sé, no lo está. De acuerdo. Iber Vincent, ¿está aquí enterrado, cierto? Sí, algo así. ¿Su hija Iber Toulouse, también está enterrada aquí? ¿Qué? No está muerta. ¿No lo está? No. Qué absurdo, claro que no. Su propia tía, no sé qué, Isabel, la ha dejado aquí. Porque aquí fue a hogar de su madre una vez. Ah, mira. Me gustaría hablar unos momentos con ella en ese caso. No lo creo, dudo que esté disponible ahora mismo. Pueden esperar un buen rato, pero para entonces tal vez sería mañana en tierra firme. Así que era cierto el cambio de tiempo de un lugar a otro. ¿Sucede algo con ella? Varias cosas. Eso no hace que ustedes sean menos sospechosos. Por el momento te confiaremos esta carta. Dáselo a ella. A ella y a nadie más. Asegúrate de que la lea. Volvemos tan pronto como podamos. Hasta entonces. Quédense de ser abogados de estos tipos. Buen retorno, seguro. Tiene pinta de que van a ser abogados o algo así. No voy a empaparme. Oye, sin tatáneo. No, ahora. Voy a chumir la carta, seguro. A ver. Aquí, tengo guardada aún. Aquí, tengo guardada aún su carta de despedida. Incluso si dije tantas cosas cruel acerca de este lugar hasta ese día. Por favor, créeme. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Gracias por hacer de tu mundo mi hogar. Rezaré por tu felicidad. Dominic. ¿Qué rayos sucede con la familia que formaste con ese deprimente de Vincent? Mañana, sin falta, le daré esta carta a tu hija. ¿Pone una firma de un juez? ¿Qué serán? ¿Serán los abogados en plan cobrando la fortuna o algo así? ¿Y tendrá que decir Tulu si se queda acá o qué onda? ¿Qué? ¿Eso qué dije? ¡Me la corté anoche! ¡Súper genial! ¡Eres mi tía ahora! ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Ah! Finalmente lo conseguí. ¿Nadie va a cocinar hoy? ¡Nicolai! ¡Adivina la noticia! ¿Qué? ¡Ellas no vi a decir! Bueno, era cuestión de tiempo. ¿Qué con esa mirada furiosa? No voy a quedarme aquí el resto de mi vida. Oh, así que siente que llegaron mis palabras. ¿Mmm? ¿Lo dijiste a propósito? Por supuesto. Aquí ya sucedió lo mismo con tu madre y tu padre. De tal palo, tal astilla. ¿Mmm? No preguntes. A ti nadie te dijo nada porque no tiene interés en sus ajenos. ¿Eh? Ah, no sé qué dices ahora. Vaya tormenta. Voy a revisar las habitaciones. ¿En verdad mi madre y mi padre hechos igual? Ejem. Tenía que decir la hora. O sea que... Sin resentimientos. Está bien. Mmm. Vaya. ¿Qué? ¿Qué? No debes hablar así frente a ella. Es una niña. Entre tanto ambiente macabro. Un poco de amor y romance no vendrá mal como tema de conversación. Ahí se acerca al oído de Nicolai. Pasa que fue un poco de lujuria yo diría. Ah, mejor cállate. Aún así no debes. Eres igual así. Anticuada. No soy anticuada. En fin. ¿Tu novio no va a cocinar nada? No lo sé. Tengo hambre ahora. Tengo hambre ahora, no mañana. Ven, iré a preparar algo para festejar. Que ya puede conseguir una tabla para regresar a mi habitación. Le quitaré cuando todo esté preparado. Ah, tía Toulouse. Tía. Tía. Ay, tío. No lo dejes cocinar. Todo siempre está todo crudo y raro. ¿Crudo y raro? Ve y tú y cocina. ¡Mujer! Yo, pero... Pero se veía ansioso. Ah, no lo dejes cocinar. Ah, te vas a arrepentir. Preferiría probar su comida. ¿Alguna manera de decir que no querés cocinar hoy? Listo. Buen provecho. Agnes. Agnes come. Mira cómo ella come sin quejarse. Ay, me encanta Toulouse. Esto sabe como... ¿Ves? Esto está tan crudo que se ha intoxicado hasta las risas. Oye, ¿estás bien? Sí, lo siento. De repente recordé que tengo ahora mismo el cherichia coli. Recordé que mi padre cuando cocinaba siempre su comida estaba cruda y fría. El mismo sabor crudo. Qué nostálgico. Y horrible. Y... ¡Oigan! Van a hacer que baje hasta allí. ¡Que alguien suba! ¡Va! ¡Uy! ¿Ya pasó, negro? ¿Mm? Oh, le quedó... Se la pegó en todo el ojo. Sí, una carta para ti. ¿No es un poco tarde para darme esto? Eh, Ive me volvió loco para que te trajera esto ahora mismo. Hay que ver. Me papé por esto. Pero... Pero ahí lo tienes. Sea lo que sea. Gracias. ¿Está bien lo de tu ojo? He llegado a tener huesos rotos por golpearme por golpes peores. Pero no es nada... Esto no es nada en realidad. Hasta mañana. Ah, Nicolai me robó una madera para usarla de tabla. Este será un adiós que... Este será... Este será un adiós. Qué pena. Era divertido asaltar a ese espacio. ¡Hasta luego! Hijo de puta. Se tira ahí en el aire y se te transporta a casa. ¿Mm? Tal vez... Tal vez... Tal vez ¿y dónde Nicolai ahora? Bueno. Un momento. Nicolai supongo que ahora está... Ahora debe estar en su cuarto correcto, ¿no? Porque dijo... Están haciendo mención mucho a que él arregló su... Y una mierda arregló su... Pues nada. Al lugar de Nicolai normal. Ya termina. O sea, no falta nada. No sé cuántas partes habré cortado. Pero tendría que recortar mil partes. No sé cuánto... No sé cuánto... No sé cuánto largo es esto. Ya lo digo. Lo he dicho... Una vez lo he dicho mil veces. Estaba seguro de que este juego era corto. Duraba... Que duraría máximo una hora, dos. Pero cuánto me ha durado... ¿Como seis horas? ¿Cinco? ¿Qué pasa, negro? ¿Qué sucede? ¿No era que... No era que ibas a dormir temprano? Es que recibí esta carta de... ¿No la escuchaste gritar? Sí, pero no me interesa. Oh, una carta. Sí. ¿Es it? Oh, vaya. Ya te había... Ya te había por dormido. Claro que no. Ahora te voy a dormir con tu luz. Comprobando que nada sucede entre nosotros... Qué obvio que eres. ¿Celocín? ¿Celocín? Oh, claro que no. Tienes celitos. Tienes celitos. Tienes celitos. Tienes celitos. Oh, cállense los dos. Qué inmaduros son ustedes. Jejeje. Aquí tengo esta carta. ¿Eh? Es de mi padre. ¿Eh? Es su testamento. ¿Testamento? Vaya. ¿Puedes leer lo que pone? ¿O tal vez es algo secreto? No, es que... ¿Puedo ver? Sí, toma, Nicolai. ¿Qué? Yo, Iber Vincent, en nombre de la justicia, de Dios Todopoderoso, bla 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 bla, se los todos mis bienes sabidos y por haber a mi hija Iber Toulouse. Confiando en la autoridad que reciba esta carta en el momento en que ya yo no me encuentre en este mundo. Ja, toma. ¿Qué te dejó? En esta otra hoja pone la lista de bienes. La propiedad completa, es decir, mi casa y... todo lo que sí hay. También las regalías y derechos de autor, de sus obras son mías. ¿De cuánto estamos hablando? Y ojalá que sea mucho dinero. Lo suficiente como para vivir bien incluso después de muerta. Vaya. ¡Estoy forrado! Sí. ¿Qué harás? Tía Isabel se apropió de mucho. Yo... Voy a parar a un abogado y le voy a joder la puta vida. La mitad de esos bienes tu tía intentó reclamarlos al mentir como con tu muerte. No puedo creer que ella en verdad... Así es el mundo y cómo funciona, Toulouse. Pero no sé. Incluso si ella hizo eso, estás viva. Estará comprobado. No importa si es tu tía, tu madre, incluso si tuviera más hermanos. Es tuyo legalmente. Incluso por tu padre y aprobado por la ley. Ella es sincera y sencillamente no puede hacer lo que hace. Es decir, si puedes... Es decir, si puedes y es ilegal, pero no debería. Por la plata baila el mono, dice ese refrán. Y ella es un poco una mona, así que... ¿Qué harás? Esperar que esas personas que dejaron esta carta vuelvan así a hablar con ellos. ¿Y luego? Luego hablar con ti, Isabel. Uy, se armó la mierda. Uy, que empieza el bardo. ¿Qué dice? Sigue viva, era cierto. Buenos días. Consideramos que hablar de algo que no sea el tema puntual sería desperdiciar tiempo innecesario. Sí. Nosotros, nuestros nombres ya fueron puestos en las firmas. Él es el abogado y notario de tu padre, y yo soy el juez a cargo de entregarte tu correspondiente herencia. De acuerdo. Somos genéricos, así que notamos irregularidades entre tu herencia, la hermana de Iver Vincent y tú. ¿Sí? Sí. Estas cosas llevan su tiempo. Cuando él se suicidó, se abrió una causa ilegal. Era encontrar el testamento. Yo creí que lo tenía. Verás, estamos hablando de algo escrito hace casi 20 años. Tengo centenares de esos en mi poder, así que fue todo un proceso encontrarlo entre mis documentos. Mientras tanto, teníamos otros asuntos legales de otras personas entre manos. Entiendo. Durante ese tiempo, desafortunadamente, tu tía hizo algo que no notamos hasta hace tiempo. ¿Sí? Sí. Ella sin consultar tu estado legal dentro del concepto de herencia por la fuerza que te trajo hasta aquí. Por la fuerza que te trajo hasta aquí. ¿Fue a voluntad, señorita Iver? No, no. En lo absoluto. Ya veo. ¿Tomaste nota? Sí. Bien. Mientras tú estabas aquí, ella ocultó lo que hizo y fue a denunciar que no estabas en ningún lugar luego del suceso de tu padre. Otro a cargo de estos casos asumió el papel de investigador para dar tu pareadero. Eso que ten la nota. Típico. En todo caso, durante estos días posteriores, ella se apropió, aún sin tener nada legal que lo amerite, a única heredera debido a que es familiar de sangre de Iver Vincent. O sea, básicamente lo que hizo fue La agarró. El mismo día, aprovechó que se tomó los palos automáticamente, la dejó acá y dijo ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Desapareció tu luz! Dios, contratar un investigador. Guiño, guiño. Para que investigue y anote la causa final de que no está. Uy, bueno, está bien. Qué pena, no está. Pero me quedan las cosas. Hija de puta. Pero claro, ahora está el juez y el notario. O sea, que ahora le van a mandar un cobrador, le van a entrar a la puerta, se la van a culear y luego, después de romperle bien el ano, se van a hacer las cosas. Sí, entiendo. Únicamente cuando pude tener tiempo disponible para realizar el caso de tu padre, comprobar que yo no poseía su herencia. Lo cual me llevó ante el juez que firmó la misma. ¿Sí? Sí, tomó tanto tiempo en encontrar la carta porque Isabel negaba a conocer herencia alguna. Es más, ella aseguró que Vincent no poseía algo de valor. Ya que ella dijo que esa propiedad, es decir, tu hogar, era suya originalmente. ¿Qué mentira? Exacto. Los comprobantes, de hecho, están escondidos en manos de Isabel. Y como no podíamos ingresar en su propiedad, no podíamos buscar nada que constatara que estaba usurpándola y apropiándose de tu herencia. No puedo creerlo. Ya hemos visto centenares de disputas así. Lamentablemente, como tú no estabas, el deber de desclarecer todo quedó en nuestras manos. Tomó mucho tiempo lograr un permiso para ingresar así. Oh, qué bonito. Adoro los finales felices. Porque ella nos demandó. Los demandó encima el hija de puta. ¡Irónico! Usó parte de tu herencia para gastarla en una demanda. Lo cual perdió. Pero de alguna manera recuperamos ese dineral que usó en contra nuestra para devolverlo a donde pertenece. Tu herencia. O sea, básicamente, gastó un dineral para hacer un juicio que perdió. Así que, por lo tanto, tiene que largar la gata, largar la guita. O sea, la guita que tenía de la herencia, la gastó el pedo. Porque encima ni siquiera ganó. Y encima tenía que pagar la herencia. Y supongo, siempre que perdés un juicio, o por lo menos en general muchas veces que perdés un juicio, te cobran extras. Así que estás en la mierda. Eso es bastante noble por tu parte. Por su parte. Aunque dan algunos que no se dejan corromper, señorita. En Argentina no están, ya te lo digo yo. En todo caso, estuvimos unos cuatro días completos revisando techo, paredes, interiores del piso. Con tal de encontrar la carta. Porque no encontrábamos nada en lo que estaba a la vista. Muebles y similares. Sí, vaya. Sí, pensábamos que si existía ella lo quemó y ya no había herencia para ti. Hija de puta. Finalmente lo encontramos debajo de su escritorio, debajo de unas maderas. La propia policía tuvo que echar de ese lugar a Isabel. Estaba fuera de sí. Hija de puta. Eso esperaba oír. Yo quiero imaginar que la policía hizo como en esa serie de televisión, la de Bad Boys, Bad Cops, algo así, que se le tiran encima, la hacen mierda. Sí, el resto, bueno, ya es presente. Estamos a tu disposición. Tienes la herencia original de tú en tus manos. Solamente era para que la vieras. Las firmes ahora mismo nos las llevaremos. Haremos una copia y traremos la copia y la original. Y la original quedará guardada a salvo, para evitar por si acaso algo similar ocurra. Comprendo. Bien. Ah, finalmente. Mi esposa va a quedar tranquila. Todo esto casi arruina nuestro matrimonio. Me cago en todo. Qué jodido. Debido al estrés que tenía de no saber si había hecho mal mi trabajo como notario. Ja, ja, ja. Joder, Johnny. Ah, bien. Felicidades, señorita Iber. No dudes en consultarme algo tan lejos como sé. Soy notario de la familia Iber. Desde hace más de 25 años mi familia también es paralelo a sido abogados de los Iber. Desde hace más de dos generaciones completas. Pero yo me fui por notario para más ingresos. Ja, ja. No quería tachar esa confianza de legado de abogados por algo como esto. Sí, gracias. Estamos forrados, estamos forrados. Y a la tía Isabel le rompieron el ano. ¿Cómo te fue? Tendría que ir a donde tía Isabel. ¿Te acompaño? Sí, por favor. Oh, qué bonito. Ella es bastante intimidante. Entiendo. Pues mi enorme abogado va a intimidarla más. No diré nada porque es algo que no tengo derecho a decir nada. Incluso así podrías decir algo. Porque yo tal vez... Acá cuando tengo que decir... Decima tumba, final. Uh, al fin. Acá cuando tiene que decir... Mi enorme nabo la va a intimidar. El nabo de Duque. ¿En serio? ¿Esta casa de mierda vive? ¿Eso está... Está chozado por dos? Está esperando a que haga lo que debo hacer. Ahí patea la puerta y... ¡Pam, pum, baby! Golpear. ¡A la puta! ¡Ay! ¿Qué pasa, Putin? ¿Qué feo, no? ¿Qué casa de mierda que tenés? No es como que tengas una mansión. ¡Es cierto! ¡La mansión la tengo yo! ¡Oh! Y vos tenés que... ¿Qué tenés que hacer? Era... ¿Cómo? Empieza con... Empieza con P. Con P de puta. Como vos. ¡Ah, pagar! ¡Sí! Tenés que pagar. Pagar por las mierdas. Pagar mi herencia. ¡Oh, qué cagada, ¿no? ¡Ay, bitch! ¡Te jode, bitch! ¡Eh! Te es la pierna en la boca los policías, ¿verdad, puta? Y me voy ahí. Y yo tengo... Ahora tengo novio. Ahora tengo novio. Tengo herencia. Tengo todo. Mi vida es... Mi vida es feliz. Tu vida es una mierda. Esta... Esta no es lluvia. Estas son tus lágrimas cayendo al cielo. ¡Mmm! Y te vas con todos los medios. Cómo gozo mucho esta mierda. ¿Qué, Isabel? ¡Sigues viva! ¡Ja! Esperaba... Espero estar satisfecha. ¿Por qué hiciste todo esto? Ah, por ver... Por venganza. ¿Por qué más? Pero... No sabes nada. Nada de nada. Yo tengo más derecho que tú en algo... En algo... En todo caso. ¡Ja! ¿Pero quién se lo quedó al final? ¡Ja! Porque todo eso... Es lo que... Esto es lo que ganó Acosta de su familia. No tú. Yo. Nuestra familia. Así que cállate. Y ve. Ve y disfruta tu herencia. Oh, tranquilo. Que lo va a hacer. Yo mismo me encargaré de eso. A partir de hoy... Yo no tengo otra familia además de mi esposo. Es una... Una envidiosa. Ni siquiera tienes hijos. ¿Qué puedes... ¿Qué puedes saber tú? Solo el significado de dejar una herencia hacia una hija. Por su bien. Mujer egoísta. Solo quería que... Solo quería... Solo quería todo para disfrutarlo por ti misma. En lo poco que oí de mi abogado... Tu esposo ni siquiera es nombrado. Te acabas de llamar a nadie, mujer. ¿Qué asco me das, tía? Isabel. ¿Y sabes qué? Ay. Ay, en la boca y en la cara. Podría demandarte por hacer lo que hiciste. Y te dejaría en la calle, probablemente. Ay. ¿Qué dices, Darmelo? Oh, no. Tranquilo. Que yo mismo voy a demandarla. Los pocos minutos... El poco video que he jugado de Phoenix Wright... Me da suficiente derecho a demandarla. ¿Tu esposo sabe lo que hiciste? Cállate. ¿Sabes que no lo amas? ¿Cómo te atreves, maldita? Y una mierda basa. Ni se te ocurra tocarla. O sea, estaba a punto de levantarle la mano... Y el otro le se la paró seguro. Suelta mi brazo. ¿Y este quién es? ¿Qué te importa? Ah. Veo que al final sí te divertiste en esta isla. Ja. Eres igual que tu madre. Repitiendo la misma basura que ella hizo junto a Vincent. No quiero verte nunca de nuevo. Ni oír algo de ti. Oh, tranquilo. Oirás de mis abogados. Y se va con los dedos medios. Ni cruzar mi camino contigo nunca de nuevo. Vete. Vete de mi ciudad. Disfruta tu herencia mientras puedas. Esa mujer está loca. Ella es así. Mejor déjalo así tu luz. O vamos a demandarla. ¿Eh? Y ahora paro el video y digo... Y aparezco. Y pongo ahí... Tu luz demandó a la tía por toda su herencia. La tía se cagó en su vida. Pero murió a los dos días. De cólera. Créeme. Si hay algo que aprendí a vivir en esa isla... Y oír a quienes visitan a sus difuntos... Es que en situaciones así... Mejor saber cuándo detenerse antes de que ocurra la tragedia. De acuerdo. Gracias, Sid. Tal vez no habrías dicho nada de eso si tú no hubieses salado aquí. No digas eso. No creo que me necesitaras. Para poner a esa mujer loca. ¿Y ahora? Ahora cuando hace un flash forward y dice... Ahora hay que vivir la vida. Con un chevro de ahí en medio de la playa. Ahora puedo ir a casa. No irás sola. Lo sabes, ¿verdad? No. Tampoco quiero tanto dinero para mí sola. No soy una persona materialista, pero... Si mi padre dejó todo eso para mí entonces... Él en verdad apelaba por mi bienestar y felicidad. Te quiero en verdad, pero no voy a casarme con... Pero no voy a casarme contigo. Esto... Esto fue triste. Acaban de romper mi fil. Acaban de romper mi shipeo. Oh. ¿En serio? Honestamente... Sí, ya estoy cansado. Sí, ya estoy cansado de la estúpida sociedad y sus normas. Sí, de acuerdo. Al menos no planeo casarme por ahora, pero sí contigo, si quieres. ¡Uuuh! Mirá cómo me devuelven el chip instantáneo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Acerca de qué? ¿Vender mi hogar y todo así? ¿Y todo así? ¿Para... Para... Pero mudarme al campo? ¿Seguro? Sí. Simplemente quise tener una vida de la... Siempre... Siempre quise tener una vida de labores. Cuidar animalitos y demás. Bueno. Al menos así no habrá muchas personas. Oh, pero por supuesto que vas a tener que aprender a socializar con otros. ¿Eh? Sí, sí. Esa será mi condición. O no vivirás conmigo. Pero... Regresemos. Sí. Madre mía, el chip intenso al final. Pues al final van a venir juntos a una casa. Y van a tener muchos, muchos Tulu-sitos. Un campo, ¿eh? Sí, Tulu ha conseguido un lugar gracias a su ahora abogado. ¿Abogado? Esos corruptos. Se ve de confianza. Es una verdad... Es una persona amable. Sí, sí. Supongo. Ah, bueno. Ya hice mi maleta. Me voy yendo. ¿Estás segura? Sí. Me da algo de miedo. No lo niego, pero quiero estar junto a ella. Más ahora, luego de esto. Allí mantendré un perfil bajo por mí también. Hmm. Entiendo. Sí. ¿Estoy algo orgulloso? Sí, creo que soy orgullo. O hambre. No lo sé. De que uno de nosotros salga de aquí, junto a alguien que ama y es amado. Jeje. Odio mi vida. ¿Y tú qué harás, Nicolai? Quedarme aquí, ¿qué más? Y seguir fastidiando a Agnes. Jeje. Buen viaje, hermano. Sí. Odio las despedidas. Me quedaré aquí. Espero no te olvides de visitarme alguna vez. Por supuesto. Que en la puta vida volveré aquí. Oh, oh, oh. Ahí se va. Bueno, bueno. Agnes, no llores. Prométenme que nos visitarás. Por supuesto que sí. Ay, rápido. Tú lo salvote. No me voy lejos. Solo al campo. Seguiré en tierra firme. Cerca, pero un poco lejos. Dios, estaré un poco mucho cerca. Agnes, no llores. No me voy a morir. Nicolai, ¿Nicolai no va a despedirse? Detesta las despedidas. Supongo que ya sabes por qué. Sí, entiendo. ¿Por qué no quiere? Cuando seas mayor te lo diré. Saca esas lágrimas, Agnes. Dios, ¿nadie va a despedirse de nosotros? No lo creo. Es de estar ocupado. Y Ives también. Sí. ¿Se pueden apresurar ya e irse de una puta vez? Por mí váyanse nadando. Nos vemos luego, Agnes. Volveré para visitarte y traerte algo bonito. Ahora tengo una tierra y cachona. Espero que me traigas algo súper bonito. ¿Tierra y cachona? Sí, sí, lo prometo. Me gustó cómo solucionar las cosas con la tía. No fue agresivo. Fue todo legal. Ah, pues terminó con un final feliz. Madre dios, o sea, el juego fue... Ya lo dije mil veces. Y lo dije durante estos videos. Y lo voy a repetir otra vez. El juego fue mucho más largo de lo que pensaba. Ojo, no me quejo. Me lo cosé. Pero, o sea, todo este tiempo fui, todo este tiempo jugué pensando que el juego es largo. O es más, ya he tenido que, o sea, ahora mismo he tenido que... Wow, qué linda banda sonora. Ahora mismo es la segunda vez que tengo que hacer un corte así sin despedirme ni nada. Porque pensaba que el juego terminaba. Y es más, en la guía del juego, que me la vi al final porque estaba perdido en una parte. O sea, se veía como súper pequeño, en plan, ve ahí, habla con este, habla con este, habla con este. Cuando estés con Ed, toca la puerta. Y luego, en plan, llega rápido o salta al final malo. Pero sí, cinco letritas, o sea, cinco líneas era. Y ya estaba, esa era toda la historia. Pero claro, el resto era cómo se desplegaba todo lo que contaban. Muy increíble. Bueno, la verdad es que la historia me gustó. Me gustó bastante. O sea, son pocos personajes para lo que, para lo que... La cantidad de personajes siempre, siempre se crea como desde cada juego. En plan, polka, que polka entra a entrar bien y te cuento. Bueno, polka no, polka, polka hay más. Polka hay muchos más personajes. Para la cantidad de personajes, ese son poquitos. O sea, que por lo general, eso también es bueno. Porque pudo darles una historia a cada uno. Ed fue desde el más profundo de todos. O sea, Ed tenía toda una historia por atrás. Nicolai se supo la historia también. Agnes fue la que menos tuvo historia, pero es porque es pequeño. O sea, es una niña, sin más. Tiene cuánto, nueve años. No tuvo mucha vida que recorrer. Y lo que obviamente tiene más historia que desarrollar son Ed y Aves, porque son los más viejos. Así que está bien, está bien. Cada uno tuvo su tiempo de brillar, tuvo su tiempo de esto. Ah, los dos ahí. Se fueron. Sí, mejor. Ya estaba al cuarto de verlos. Puto Ed. Ay, Ed, no eran tan malos. Ah, mejor que se vayan a tener hijos por ahí y no aquí. Esa por jugar. Oh, un placer. Nos veremos en Gepaku. ¿Quieres ver el omake? Si no, el juego volverá al mes principal. A ver. El omake viene en el juego. O sea, no creo que sea tan grande. O sí, ahora es uno más que tamaño tan grande. Eh, no, es pequeñito. ¿Ven? O sea, son tres personajes sin más. O sea, bueno, son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve personajes contando a Toulouse. Yo quiero ver este primero. Este es el diseño de mis favoritos. A ver. Sí, él es un Giga. ¡Ja! Su personaje y diseño fue la base para la historia de Polka. Ah, mira, en ese aspecto específico. En verdad, qué patético. Nadie se pregunta o cuestiona el por qué tiene cuernos o su persona. Es el único de su especie en ese mundo. Y aunque no se ha llegado a demostrarla por completo en el juego, es amigo de Ed y el siguiente en la autoridad, con permiso de Ed, en la isla. Es tan alto que prefiere mantenerse en su bote o sentado todo el tiempo. Además de quedar en su bote, no le gusta nada más. Es directo, aunque no le gusta adherir a otros con sus palabras o actitudes. No, que va. Y los cuervos adoran reposar en sus cuernos cuando Ixen duerme. Su altura es más de 1,95. Pero no diré el número exacto. Cuéntame, Ed. ¿Qué pasa? Ah, por eso se llama el Ed desconocida. Y su persona en sí es misteriosa y compleja. No le gustaría ser en realidad la persona que demuestra ser cuando tiene la máscara. Prefiere ser de la manera que es a pesar de todo. Originalmente su historia con Ives era más extendida en el aspecto de cómo tiene una lucha interna. Respecto al hecho de que a su propia manera está enumerado de Ives y niega esto. Le gustan los cuervos en su animal predilecto. Y ellos a él. También lo quieren. Es natural en su persona. Él tiene repulsión natural y quedar cerca de entidades malvadas está fuera de discusión. Aún así, estas entidades tratarán de llegar a él. Para evitar ser atrapado o toparse con alguno. Pensé que lo ideal para él sería escalar, brincar, colgarse de paredes y caminar por techos para no estar en la superficie. Entonces me di cuenta de lo que él realizaba en el parkour. ¿En serio? Joder, qué puto pro que soy. ¿Genial? ¡Hago parkour! Yo tampoco tenía idea de esto. Y su altura es metro sesenta y ocho. ¡Eh, bajito! En comparación conmigo, digo. Este es Sidney, 21 años. ¡Que tiene mi edad encima el jodido! Es hijo directo de un duque y una mujer de baja clase social. A pesar de que ante la suciedad, él es merecedor de ese título gracias al parecido físico con su padre. Él no es lo siente así. Y tuvo una infancia difícil donde toda figura adulta y familiar fue a costa de instructores y maestros. Siendo estos los responsables de moldear a la persona que es hoy en día serio, responsable y casi sin sentido del humor. Una vez fue expulsado del autón, consiguió libertad. Y así también fue perdiendo habilidad para la socializar. Y fue expulsado a el autón. Hoy generalmente es algo torpe para socializar. Con Toulouse, sin embargo, le es natural, porque ella es simpática y es sencillo hablar con ella. Particularmente no le gustan los sin pies, debido a la mala relación entre ambos al principio. Sin embargo, ellos se acostumbraron a él y él a ellos. Es como una convivencia amistosa. Le gusta el té y el silencio absoluto, del autón, en particular, y estar en su lugar preferido. Le gusta Toulouse. Eso fue de inmediato, porque le encontraba preciosa y con el paso del tiempo la encontró ideal. Es celoso por naturaleza. Ya sea por Toulouse o por quien fuese, no puede evitarlo. Al final contrae matrimonio con Toulouse. ¡Ay, qué bonito! Ambos originalmente fueron pensados para ser abuelos de cierto personaje que está incluido en el juego polka. ¿En serio? ¿Qué personaje? Tal vez el color de su cabello sirva como pista. ¡No me jodas! ¿En serio? Un momento. No, no puede ser. Su alto es metro setenta y siete. Llámeme en ustedes en los comentarios. A ver, déjame ver. No caigo. O sea, el ojo es rubio. Y no, y el padre es hijo de demonio y esto. ¿Quién? Pelo naranja. No caigo en alguien de pelo naranja. Ya me dirán ustedes. ¿Pelo naranja o rubio? No creo. No, no, no. Es... No, no. Ya me dirán ustedes. Ya me dirán ustedes. Printeps Nikolai. Un adulto de 28 años. Pues es más viejo. Con refinada risa sarcástica. Además de estar en su eslabón preferido, leer y escribir no le gusta nada en particular. Su vida es tan tranquila y monótona que se le divierte molestando a Agnes. Después de que Sid se mudara, siguió con su misma actitud y personas y a todos. Luego se aburrió y se suicidó. Tal vez un poco menos infantil con Agnes, ahora que su hermano más cercano ya no está allí. No le gusta salir mucho a la superficie. Ya no está acostumbrado a la claridad del día. Su altura es metro setenta y dos. ¡Ajá! Es la verdadera hermana de sangre de Sidney y medio hermana de Nicolai. No sabe que son medio hermanos, pero para ellas son hermanos de sangre. Y su sueño es, y se realiza mucho más tarde, ser novicia de la isla y construir una capilla para que las personas que velan a sus difuntos tengan donde rezar. La capilla tomará lugar en la gran sala principal de la cripta, eventualmente. Nunca saldrán por voluntad de la isla y así es feliz. Nunca saldrá. Considera a Ed y a Ives sus mentores espirituales. Le gustan los cuervos porque comen sin pies. Y quedarse en cama todo el día para ser posible. Son tres metros cuarenta y cinco. Esta hija de puta que pasó con ella después. Una puta sin remedio. Bueno, Isabel, treinta y ocho. Ella no es mala. Solamente está resentida por lo que su hermano hizo con su propia familia. Sí, ella no será mala, pero hace cosas malas. Pero únicamente en la adaptación de este juego, detesta a su hermano por lo que hizo. Está amargada debido a que está atrapada en un matrimonio por la fuerza y sin amor. Ella quería, entre otras cosas, entre otras razones personales, la herencia de Vincent para poder vivir la vida que cree merecida. Sin importar a nadie más. Pues jodete. Toulouse. Iber Toulouse. Diecinueve años. Nacido de una familia de ligero estatus de alta sociedad, pero discreta. Tuvo siempre una cuna de oro. Siempre estuvo acostumbrada a su manera de vida. No voy a negar igual que Toulouse siempre tuvo una cuna de oro y terminó con cuna de oro. Así que... A su manera de vida y cualquier tipo de cambio radical tiene un efecto casi destructivo en su vida. Lleva en la sangre, pero a su manera, la pasión heredada de su padre de escribir, por más sencillo que sea. Es cierto, escribe en su diario. Le gusta la tranquilidad y su estilo interrumpido de vida. Detesta a la sociedad en general y sus reglas. Le gustan las personas inteligentes, con voces tranquilas. Y eso fue la razón por la cual se interesó en Sidney. El resto solamente fue cuestión de tiempo. Es algo tonto únicamente porque no se deja impresionar fácilmente y no presta atención a cosas importantes. Cuando se enfada, a su manera pone todos los clavos en su lugar, aunque más tarde se arrepiente un poco. Le gusta el té, animales en general y conversar con todos. Originalmente le intimida que se acerquen demasiado a ella, en particular si son hombres. Esto es algo que Ives realiza, muchas veces en exceso, antes de confesar que es mujer. Y así se gana de inmediato su temor, incluso luego de saber que es mujer. Sigue sintiéndose algo intimidada por Ives. Sobre 3 metros 62. Me faltó Ives. Una carismática y extrovertida mujer de 24 años. Al momento de fallecer a causa de leucemia. Ah, leucemia, sí, sí, leucemia era. Particularmente, es que pasa que sí, que le dolió el pecho y yo tenía entendido eso. Que cuando tienes cáncer de mama te duele el pecho y decía que le dolió el pecho, bueno, en fin. Particularmente se interesaba en Ed porque le gustan las personas misteriosas. A su manera estaba cautivada por él. No es tonta y sabe que él es su enamorado. La idea de renacer y volver a sufrir de nuevo la misma vida, la aterra. Decide quedarse junto a Ed porque se siente feliz a muchos niveles de saber que alguien la necesita y la ama. Le gustan los perros a huesos. A veces recuerda con morbo nostálgico al asesino y psicópata de sus años en manicomio. Sobre 3 metros 65. Gracias por jugar hasta el final. Esta pequeña sala contiene información sencilla de los personajes de Autón y algunas cosillas extra. Algunas preguntas y respuestas tal vez no se explicaron concretamente en la trama del juego. A falta de lugar y adaptación correctas. ¿Por qué se mató Vincent? ¿Por qué no robó su cuerpo? ¿Por qué Isabel? ¿Por qué Toulouse? ¿Por qué quedó corrompido por los restos del demonio que quedaban en las hojas de Celsor Angie? Su bloqueo como escritor fue empeorando cada vez más y fue cuestión de tiempo para que sucediera. Sabía que era por los demonios. ¿Por qué no robó su cuerpo el demonio? Porque la ciudad tierra firme está tan fuertemente protegida gracias a Ed a pesar de todo. Y la presencia del demonio fue más débil que su intento por lograr su cometido. Eso no evitó que Vincent quedara tan corrompido que tristemente junto a la influencia de estar tanto tiempo. Después te lo acompaña el demonio que se disparó en la sien. O sea, se pegó un balazo en la puta cabeza. Toulouse misma originalmente encuentra su cuerpo sin vida porque escucha de la habitación el disparo. Reprime tanto la escena que apenas recuerda algo. Incluso su tía se lo recordaba pero ella lo reprimió al extremo. Y cada vez que se mencionaba eso, lo oía pero lo olvidaba un momento después. O sea, por cierto, si no fuese por este tipo, Toulouse no la contaba. Ya te digo yo, la cosa que pasaba hubiese sido muy tétrica. ¿Por qué Isabel hizo lo que hizo? Por venganza. Ella misma lo aclaró. Fue un completo resentimiento y venganza. No está incluido esto en el juego pero ella intentó matar a Toulouse más de una vez para quedarse con la herencia. El hecho de que ella ingresa de ilegal a Eleuton y hace estragos a tal punto que esto molesta tanto a Ed que no dudo en poner orden a su manera. Al final de todo, ella muere a manos de demonios. Es exprimida por su propio odio y entidades malvadas que buscan eso en ese mundo. Un momento, ¿qué? Dejame que lo lea de vuelta. El hecho de lo que hizo. Ella misma lo aclaró. Fue un complemento resentimiento y venganza. No está incluido en este juego. Pero ella intenta matar a Toulouse más... No está incluido esto en el juego. Pero ella intentó matar a Toulouse más de una vez para quedarse con la herencia. El hecho de que ella ingresa de manera ilegal a Eleuton y hace estragos a tal punto que esto molesta a Ed. Al ponerse orden a su manera. Al final de todo, ella muere a manos de demonios. Es exprimida por su propio odio y entidades malvadas que buscan eso en ese mundo. Pues amiga, te hicieron un gambán en la boca. ¿Por qué Toulouse no revisó los talismanes para así evitar problemas de futuro? ¿Por qué eso habría entrado en conflicto con la trama? ¿Y por qué es tonta? Te oí, y no soy tonta. Claro. Venga, tú vas a hablar con el personaje ahí. ¿Y este? ¡Pizza! ¿Y este cuarto de epilepsia? Próximo proyecto independiente. Alien Girl. Human Boy. Ah, porque obviamente, pues yo te voy dependiente. Alien Girl y Human Boy. Pues tenemos un nuevo juego, básicamente. Alien Girl y Human Boy. Pues a ver qué sale. Y esto es ese momento, pues supongo que la banda sonora, ¿verdad? Sí, supongo. Bueno, espero que os haya gustado el autón. Nada más que decir, yo lo disfruté bastante. Me gustó mucho la historia. Y me gustó incluso... Me gustó incluso mucho los comentarios extra. Me gustó lo que haya explicado, que haya dejado totalmente claro qué pasó con ellos dos. Dejó bastante incógnita. En plan, dice que está ideado de que fuesen los abuelos de Alien, de Polka. Curioso. Bueno, nada más que decir, chicos. Se cuidan. Bye. ¡Gracias!